bienvenidos en esta ocasión revisaremos el tema relacionado al reto de la administración de recursos humanos para iniciar la explicación de este tema es necesario partir de la siguiente permiso de la clase de talento humano de personas que nosotros dispongamos en nuestras organizaciones va a depender en gran medida el desempeño que nosotros consigamos ustedes como futuros administradores o gerentes deben estar en la capacidad de responder a la siguiente interrogante porque estudiar administración de recursos humanos pues fácil la función principal que persigue la administración de recursos humanos es que nos permite obtener lo mejor de nuestros empleados y además proporcionarles un ambiente laboral que satisfaga las necesidades a corto y largo plazo por lo tanto para administrar adecuadamente los recursos humanos dentro de nuestra organización debemos considerar que la misma se desarrolla dentro de un marco general el cual está compuesto por dos variables que la constituyen los retos competitivos y las inquietudes de los empleados dentro de los retos competitivos existe un sinnúmero de temas que realmente son de conocimiento general para cada uno de nosotros básicamente tenemos temas de globalización tecnología administración del cambio el capital humano el nivel de responsabilidad y la contención de costos la segunda variable que forma parte del marco general de la administración de recursos humanos la conforma la inquietudes de los empleados porque nosotros tenemos que tener claro temas referentes por ejemplo a la diversidad de orígenes la distribución de las edades cuestiones de género de seguridad laboral y el nivel de educación entre otros temas que de alguna u otra forma van a facilitar el desempeño que tengamos con nuestros empleados es importante recalcar que estas dos variables que constituyen el marco general de la administración de recursos humanos van a definir en sí el funcionamiento correcto de cada una de las funciones de la administración de recursos humanos como la planeación el reclutamiento el proceso de empleo el diseño de puestos capacitación y desarrollo la evaluación del desempeño las comunicaciones las compensaciones los beneficios y las relaciones laborales una vez que tenemos claro que es el marco general de la administración de recursos humanos debemos revisar cuáles son las responsabilidades que asume un gerente de recursos humanos dentro de una organización en este aspecto hay que puntualizar que las responsabilidades tareas que tiene asignado un administrador de recursos humanos es un sinnúmero por cuanto de él depende el recurso más valioso de una organización que son las personas sin embargo las podemos resumir a las mismas bajo cuatro lineamientos generales que son el consejo y asesoría quien mejor que un gerente de recursos humanos para conocer asuntos de los asuntos laborales internos de la organización como por ejemplo los lineamientos bajo los cuales fueron firmados los contratos de trabajo las remuneraciones establecidas los reglamentos las políticas entre otros así también las tendencias externas del entorno como por ejemplo las nuevas reglamentaciones a nivel gubernamental las nuevas disposiciones que existan a nivel de la economía en el ámbito social y en el ámbito laboral otra responsabilidad que está bajo el dominio de un gerente de recursos humanos es el de servicio esta responsabilidad la podemos vivenciar a través de cada uno de los procesos o funciones de la administración de recursos humanos como el reclutamiento la selección la aplicación de pruebas de programas de capacitación lo que a su vez o a futuro se van a constituir en la base para la implementación y desarrollo de nuevos y mejores programas de administración de recursos humanos una tercera responsabilidad que depende de un gerente de recursos humanos es la formulación e implementación de políticas porque es la persona que mejor conoce sobre los problemas recurrentes de una organización y también es quien está en la capacidad para establecer nuevas normas para prevenir problemas futuros finalmente la última responsabilidad asociada a un gerente de recursos humanos es la defensa de los empleados porque es quien está llamado a escuchar las preocupaciones y responder las necesidades de los empleados ante el resto de directivos o gerentes como un complemento para las responsabilidades que debe asumir un gerente de recursos humanos tenemos las competencias a estas competencias las hemos agrupado bajo cuatro grandes grupos que son competencias que tienen que ver con el dominio del negocio en el cual un gerente de recursos humanos va a demostrar su habilidad en los negocios que va a estar inclinado hacia la orientación de nuevos clientes con la finalidad de fortalecer las relaciones externas tenemos el dominio de recursos humanos ya que el gerente de recursos humanos tiene que tener pleno conocimiento sobre cada uno de los procesos como el proceso de empleo, de evaluación del desempeño, de recompensas, de comunicación y diseño de la organización otra competencia a fomentar es el dominio del cambio para lo cual un gerente de recursos humanos debe poner a prueba todas sus habilidades interpersonales, sus habilidades para la solución de problemas su habilidad para establecer recompensas equitativas para lo cual va a poner mucho empeño y va a desarrollar la creatividad finalmente la última competencia que vamos a desarrollar es la credibilidad personal ya que un gerente de recursos humanos ante los ojos de los clientes internos y externos debe demostrar mucha confianza debe fortalecer día a día las relaciones interpersonales y debe demostrar los valores institucionales de nuestra organización gracias